De muy lejos vengo Para que esta noche me alumbre con ella Que rey de la Pascualidad Somos caminantes, tenemos que andar Somos caminantes, tenemos que andar Que rey de la Pascualidad Somos caminantes, tenemos que andar Somos caminantes, tenemos que andar Oh Belén, tu lugar muy santo Oh Belén, tu lugar muy santo Porque sentí que el Salvador se nació Porque sentí que el Salvador se nació Mira tú en la madrugaya Mira tú en la madrugaya Como lo recibieron, mi Dios en posada Como lo recibieron, mi Dios en posada La vida es marrilla, molesta y sencilla Es la maravilla de Rusalén La vida es marrilla, molesta y sencilla Es la maravilla de Rusalén Tim, 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 tim Es hora de partir Camino de Belén Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret Tim, tim, tim Y es hora de partir Tim, tim, tim Camino de Belén Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!